En el distrito de Máncora, Piura, se registró un incendio en el cuarto piso de la galería comercial conocida como Gamarrita. El hecho alarmó a los transeúntes y vecinos de este concurrido balneario. El fuego se inició al promediar las 2 de la tarde del viernes. Al lugar llegó personal de la compañía de bomberos, quienes luego de unas horas lograron controlar el siniestro. No se reportaron heridos, solo cuantiosas pérdidas materiales, debido a que en este lugar funcionaba un almacén de mercadería textil.